¿Qué es el profesor? Y me gustaría destacar y que vosotros ya algunos habéis dado cuenta en Colombia donde me hecha el ámbito, que es su unidad y su empatía, el saber acercarse al alumnado, el saber acercarse a los compañeros, el transmitir todo, el ser una persona completamente abierta, es una persona que repito, se ha formado a sí misma, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y ahora mismo está en lo más alto de la vida. Repito, lo más alto de España y no se nos tienen caer los anillos, es decir, que tanto en el análisis como dentro de todas las ramas del scouting, ejerce su labor tremendamente bien en el real metido. ¿Qué es el profesor? Profesor mío del curso nacional... 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 Profesor mío del curso nacional...